¡Señores! ¡Fanfarría, por favor, maestro! ¡Señores! ¡Está con nosotros Karen Yapol! ¡Bien! ¡Ay, Yapol! ¡Ay, Yapol! ¡Ay, Yapol! ¡Ay, Yapol! ¡Pose, pose, pose! ¡Ay, Yapol! ¡Ay, Yapol! ¡Bueno, profesor! ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Vámonos para acá, Karen, por favor! ¡Bueno, mis hermanos! ¡Bueno! Bueno, Karen Yapol, más regia y más hermosa cada día. ¡Qué placer tenerte en el programa! ¡Se siente el ki, profesor! ¡Señores, se siente! ¡Dios mío, pero yo extrañaba a esta gente! ¿Eh? ¡Yo extrañaba a esta gente! ¡Dios mío! ¿Cuánto tiempo yo tenía que no lo visitabas? Eh, tenía un tiempecito ya. ¿Antes de parir? ¡Antes de, sí! ¿O yo vine después de Ever? ¡No sé, yo no recuerdo! ¡No, no, no! ¡No se nota, pero fue por Bluetooth! ¡Dos mío, mi amor! ¡Dos mío, para variar! ¡Lléveme bien! ¡Dos mío, para variar! ¡Y sobre todo uno detrás de otro! ¡Ajá! ¡Sí! ¡Ay, Dios mío! ¡Layapol siendo Layapol! ¡Cuéntame, mi amor! Mira, muchas cosas. Eres una mujer, bueno, que tú has sido reina de belleza, presentadora de televisión. Eres una mujer muy activa, empresaria. Cuéntanos un poco de todo lo que está pasando en tu vida. ¡Ay, Jochi! Muchas cosas han cambiado. ¡Ajá! Muchas cosas buenas. No he conocido, después que me casé, tú sabes que la gente tiene un cliché que dice, el matrimonio tiene altas y bajas. Las bajas mías no han llegado. ¡Ay, que o sea, que siempre está en alta ese matrimonio! Gracias a Dios. Gracias a Dios y toda la honra sea para Él. Mis dos niños preciosos, eso por supuesto me ha cambiado muchísimo. ¿En qué sentido te ha cambiado la maternidad, Karen? Bueno, mi amor, porque tú sabes que no es el mismo tiempo. Tú sabes que nosotros tratamos, por ejemplo, las mujeres que nos gusta cuidarnos y somos y pertenecemos al medio artístico, a dedicarnos muchísimo tiempo de cuidarnos, de mimarnos. Ese tiempo ya como que no existe mucho por mucho rato y tú sabes que en ese sentido cambia muchísimo. Independientemente, pues yo sé que la gente ahorita va a decir, ¡Ay, Karen, no te hagas! Tú sabes que tienes que te ayude. Oye, ¿quién habla con ayuda, amor? La responsabilidad como quiera está. No hay forma. Ya, ya. No hay forma. Cuando esos muchachos dicen, ¡Mami! ¡Es mami que hay que buscar! Gracias. No existe eso. Gracias. Entonces, en ese sentido, el tiempo, el tiempo como madre, pues te cambia mucho. Te voy a decir algo. Tú tienes que bajarle a veces un tono a las cosas, porque yo que te sigo en Instagram, sí, yo te sigo, mi amor. Pero nunca bajarle. ¿Eh? Nunca bajarle. No, no, yo no, pero bajarle. ¿Tú sabes por qué? Déjame, déjame. Porque a mí me da la impresión, mira, cuando tú te pones a hacer ejercicio en su gimnasio. Sí, claro, en su casa. En su casa. Tú sabes que yo imagino que hay dos, tres mujeres que hacen así y se dan cacazo. Ay, ojo, chico. Oye, qué loco. Ay, no, no. Pero yo te voy a decir la verdad. Yo considero que las personas debemos alegrarnos por lo que a lo otro les sucede, ¿verdad? Yo creo que la esencia de todo está ahí, en poder reconocer que sí, pues al otro le tocó aplaudirlo. Y a veces eso puede llamar la atención de mis mismas colegas, de mis amigas, decir cómo es que de repente la Ayapura ha sido tan bendecida. Hay gente que dice, ah, eso es lo cabello rojo, hermano, el pelo rojo no hace nada. Ay, mi amor. ¿Va qué acabaste esa melena? Que si suena el tratamiento y cosita, eso no hay forma. Entonces, yo lo que creo es que el ser humano debe de enfocarse en qué es lo que estoy haciendo que me ha funcionado. Entonces, ¿por qué no lo preguntan? Nada más ven el resultado, Jochi. ¿Sí o no? Confirmado. La Nasi ha aprobado en primera actitud. Una pregunta, tú que conoces mucho de béisbol. ¿Cómo es que le dicen al esposo de... No, le dicen, no, ¿cómo se llama? Edwin Encarnación. Sí, pero ¿cómo que le dicen? No, Edwin. Él no tiene como un apodo algo. No, le dicen Edwin, ¿eh? ¿Seguro? Sí, Edwin Encarnación. Encarnación, Encarnación. Pero él no tiene un apodo, él no tiene. El toletero. Ok. Sabría. O se te olvida. Es un añito que él tiene, el que no juega, Jochi. Es un añito. Y, por ejemplo, cuando una persona... ¿Qué él hace, por ejemplo? ¿Un toletero de esa naturaleza? Un hombre del béisbol. No, 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 no. Bueno, la pregunta no es esta, que yo sé que Karen me va a entender. Una persona, un atleta, del nivel de Edwin Encarnación, y lógicamente tenemos que traerlo a colación porque ya después que no se casa... No, por supuesto. Es uno y ya también es una figura pública. Edwin Encarnación, que, profesor, la vida del pelotero es el play. Pero no de que el play, de que el play. Es el play desde la 12 del mediodía hasta la 12 de la noche y cuidado. Depende cómo se... Correcto. Ahí en el crujado con los tígeres, que juegan dominó, que juegan baraja, que practican, que hacen chelsea, que van al gimnasio. Este año Edwin en su casa, el año completo que él tiene sin jugar, ¿qué ha pasado con esa energía que tiene Edwin? Han sucedido dos cosas muy importantes. ¿Qué son? Ustedes saben que Edwin se casó prácticamente ya acercándose a su retiro en el béisbol. Correcto, correcto. Tenía una necesidad y un deseo grandísimo de poder disfrutar de su familia y de sus hijos, que si quizás se hubiese casado antes, no lo hubiese tocado, porque como tú antes lo mencionaste, es muy difícil. Tú tienes que estar 24-7 en esto. Sí, sí, sí. Si estás jugando béisbol, eso no es como ir a una oficina. Es complicado. Entonces, lo primero es que estás disfrutando de su familia y de sus hijos. Que lo tienen muy contento. Te cuento qué le lleva a Ever al colegio. Ok. Esta princesita, mi amor de mamá, duerme hasta las 10. Ay, mi amor, Dios mío. Porque mi nena es súper dormilona, súper, y eso es, mi amor, nosotras, es desde las 10, si puedo yo, pero ella desde las 10 hasta las 10 del otro día. Ever tiene que ir al colegio y su padre se levanta, 7 de la mañana, cepilla a su muchacho, le da su desayuno, prepara todo y lo lleva al colegio. Eso es fruto de la disciplina, por ejemplo, mejor. Una cosa, una cosa, Albert Mena acaba de decir algo muy importante, que los peloteros tienen que tener esa adrenalina, esa energía, metido en el estadio y todo eso. ¿Dónde está ahora mismo él, entonces, descargando toda esa energía? Tú sabes que Ever... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno, pues te lo voy a decir como tú quieres escucharlo. Su esposa demanda de mucha energía. Ah, ok. Eso es lo primero. Lo segundo es su hijo también. Ever, señores, tiene una adrenalina que eso es terrible. Dios. Y, por supuesto, yo creo que ustedes llegaron a escuchar de un proyecto bastante ambicioso que es en la romana, el Gardening, Hinton Gardening en la romana, que ya mi esposo, luego de ser pelotero exitoso, gracias a Dios, ahora pasa a ser empresario exitoso. Ay, sí. Perdóname, ¿por qué? Porque tú sabes, ya mi esposo no solo ya es la pelota, sino también lo tenemos ahí como empresario, debutando como empresario. Es rodeado de personas bastante importantes. Y ha sido un proyecto no solo ambicioso, Jochi, sino que lo tiene bastante entretenido. Qué bien. Porque es algo en lo que él está confiando bastante. Es un proyecto a largo plazo. Va y chequea la obra, se junta con el contable, ¿qué tenemos? ¿Y cuánto lo deja esto? ¿Y qué vamos a hacer por aquí? Tú has registrado o piensas registrar esa frase tan emblemática de tu personalidad que dice, solo la Yapor supera la Yapor. ¿Eh? Era José Ríos. Oye, lo que te voy a decir, yo no creo, porque aquí la gente sí me inventa una todos los días, solo Yapor supera la Yapor. La Sirenita. Si me llevo de eso, dime, voy a vivir... Tiene que ir en Onapi. ¿En Onapi? Exactamente. Mira una cosa, tú sabes que hay dos familias, profesor, que se disfrutaron por todo lo alto, el honrón 700 de Álvar Pujol. Ajá. Una familia, la de Álvar Pujol, y la segunda familia, la de Edwin y Concaro. Sí, ¿cómo fue? Porque ellos son superamigos. De hecho, Álvar Pujol se puso ready en la temporada muerta, vino aquí y jugó con los leones del escogido, y se fue directamente a la romana, y en el complejo de Edwin Encarnación, era que el tipo practicaba. De hecho, vimos en publicación en días pasados que Álvar Pujol le regaló el bate a Edwin. De los 700, mi amor. Del 700, no de un bate cualquiera. A mí me tocó una franelita, pero el bate te encasta. ¿A ti qué? El bate te encasta, el de los 700. Y yo, mi profesor de Edwin Encarnación, hizo caravana, Karen disfrutando por todo lo alto, los niños con chaquetas, eso fue una celebración impresionante. Acuérdense que Albert no solo es colega, sino también amigo y es padrino de nuestra boda, fue padrino de nuestra boda. Ah, perfecto. Es uno de los peloteros con los que hemos mantenido más cercanía, ¿tú sabes? Entonces, sí, ese bate de los 700 lo tenemos ahí bien guardadito, como un cariño. Bueno, señores, nosotros vamos a continuar temprano todavía. Karen, Karen, Karen Yapor se queda con nosotros. Nosotros continuamos aquí con nuestra querida Karen Yapor. Karen, me dijeron por ahí... Ay, te están diciendo mucho, Jorge. Sí, sí. Que tú vienes con una película. Ay, sí, de hecho estamos en filmación en estos días, es Colado 2, yo sé que el público se acuerda de Colado 1, creo que fue 2016, 2017, de Caribbean Cinema, muy taquillera, y pues ahora se repite la historia, pero en este caso, mi amor, con Laya Power. Con Laya Power. Pero bien. Y viene con un programa de televisión, me dije. También. Correcto. Pero bien, ah, pues te estoy diciendo, ¿qué va a pasar con ese programa? Tú sabes que el acuerdo con mi esposo fue, cuando ya no juegues, mi amor, le toca a Laya Power. Ajá. Entonces mi esposo ya me dijo, Esteban, ya que no voy a jugar, ya creo que voy a disfrutar de mis hijos. Le dije, entonces, mi momento, mi hijo, dale para allá. Ajá, ahí viene. Un programa que diario, semanal, ¿cuál es la temática del programa? Bueno, pues los productores, de hecho, me tienen un poquito todavía en mute, en silencio, pero... Yo veo caras aquí, ¿eh? Yo también. No estoy viendo como caritas rizuelas. Pero sí es algo innovador, algo que yo sé que le va a gustar a la gente. Quiero algo al estilo Laya Power, diferente. Ok, me parece bien. Dale, Eduardo Santos. Karen, en este momento en el programa, vamos a hacer una pequeña dinámica, ¿no? Te voy a enseñar dos fotos de dos personalidades. Tú me vas a elegir una, me vas a decir por qué eliges esa persona sobre la otra y la que no elijas, simplemente la rompes y la tiras para allá. Ay, Dios mío, me va. Está bien. Pero no tan pa' lo hondo. Vamos a ver. Aquí tenemos entonces para iniciar a Enrique Crespo y Magali Febles. Ok. ¿A quién eliges y por qué? Me quedo con Enrique Crespo, porque a pesar de que lo conozco a ambos y he tenido experiencia personal con ambos, por supuesto, Enrique fue mi jefe y fue la primera persona que me dio la oportunidad de entrar a los medios de comunicación. Rompela ya. Y pues, querida, mira. Ay, ay, ay. Espérate, más chiquito, por favor. Ah, pero con actitud. Ella sabe. Entonces, tenemos aquí entonces a Enrique Crespo y Tamara Martínez. ¿Con quién te quedas y por qué? Oh, Dios mío. Mira, yo siempre he sido de defender mucho a las mujeres. En este caso, ay, caramba, sigo quedándome con Enrique Crespo. Ok. ¿Dónde Tamara? Tamara, querida. La verdad es que no es nada personal. De hecho, le tengo estima. A veces hasta penita. Y lo voy a romper suavecito. Ay, 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 ay. ¡Ah! ¡Ah! Ay, bueno, pobre, una estrella. Dios mío. Nos vamos entonces con Enrique Crespo y Gaby de Sangles. ¿Con quién te quedas y por qué? Bueno, en este caso, me voy a quedar... Tú sabes que no he tenido la oportunidad de compartir mucho con Gaby de Sangles. Simplemente le he admirado desde lejos, porque es una chica muy profesional, muy linda. Y no he tenido tanta cercanía con ella, pero por la admiración que puedo tenerle, me voy a quedar con ella. ¿Con Gaby? Sí. Ok, te quedas con Gaby. Enrique. Enrique. Tu hermano. Mi hermano. Tu inspiración. Lo que pasa es que llega un momento donde tú agradeces en la vida, pero hasta ahí. Ay, 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 ay. Ya agradecí. Ya te apagas. Ya apagué. Ok. Bueno. Nos quedamos entonces con Gaby de Sangles y agregamos a Mabel Enríquez. Ay, ay, ay. Dio pelo. Dio pelo. Dios mío. Bueno, sigo quedándome con Gaby de Sangles. Ok. ¿Y Mabel qué pasó? No son amiguis. Yo soy amiga de todo el mundo, de hecho. Sí. Yo soy amiga de todo el mundo, de hecho. Lo que pasa es que creo que ellas son las que no son amigas mías. Ay, 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 ay. Gaby de Sangles, Jony Estrella. Ay. Bueno, bueno, bueno. Clarísimo, clarísimo en esta posición me quedo con Jony Estrella. Ay, 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 con Jony. Entonces, Gaby. Primero va a decir por qué con Jony. Por favor, por favor. Para que se pueda entender lo de Gaby. Claro, claro. Jony sí tuve la oportunidad de trabajar con ella en Vale por Tres. Es una persona que me sumó bastante a mi carrera porque tratándose de una personalidad como ella, por favor. Le tengo su respeto, su admiración. La quiero muchísimo. Y claro que me quedo con ella. En este caso, Gaby, no es que quiera desecharte, pero si tengo que quedarme con una, pues me quedo con Jony. No la voy a romper, solo la voy a tirar. ¡Oh! Y por último, pues, ¿qué es? ¿Qué es lo que se puede hacer? Pero ya, por el poder que es. Y por último, tenemos a Sumaya Cordero, Jony. Es una estrella. ¡Ay! Tiene que romperla, tiene que romperla. ¡Oh, my gosh! Mira, te voy a decir la verdad. ¡Ay! Hablábamos del agradecimiento al principio. Sumaya Cordero me ha dado una gran oportunidad en este proyecto. Está bonito tu reloj. Gracias. ¡Bello! ¡Wow! Me lo regaló mi marido. Me ha dado una gran oportunidad en este proyecto. Y como hablamos del agradecimiento, pues, el hecho de que tenga que quedarme con Sumaya no quiere decir del estigma, del aprecio y del respeto que le tenga a Jony. Me quedo con Sumaya. ¿Cómo va a romper a Jony, entonces? Pero si no rompí a Gaby, ¿tú crees que yo voy a romper a Jony? ¡Tranquilo! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ahí está, entonces! ¡Señores, un aplauso para Karen Yapor! ¡Thank you, Zuma! ¡Dios mío! Karen Yapor que ha estado con nosotros en este programa. Es temprano todavía. Gracias, Karen. Gracias, Jorge. Gracias, chicos. ¡Único! ¡Único!